Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Basket En este caso comenzó la primera fecha de la Liga Provincial Tornillo Apertura de San Luis Ya este 22 de abril estaba programado para que comenzara todo lo que era el básquetbol a nivel provincial Y comenzó con el partido de las chicas En este caso jugaron Sociedad Española Que venció por el 59 a 27 al equipo de Guaycurú en la cancha de Sociedad Española Como podemos ver, muchas jugadoras ex-GEPU Tanto vistiendo la camiseta de Sociedad Española como la camiseta de Guaycurú Recordemos que GEPU no va a ser parte en la rama femenina lo que es este año Por ahora los resultados que se han dado fue el 59 a 27 a favor de Sociedad Española Y San Martín que cayó en su cancha como local 118 a 26 con el camp de Villa Mercedes También el saludo para la gente del 25 de mayo Este equipo sanjuanino que ya nos estará visitando Y también tendremos un informe especial con este equipo de San Juan Miramos el informe de Sociedad Española 59, Guaycurú 27 Si te querés informar del básquet de San Luis Solo tenés que poner www.sodabasquetsl.blogspot.com.ar Para mucha más información ¡Suscríbete al canal!